Y si Y de los Velocets que piensa usted? De los Velocets Que es eso? Es una banda uruguaya Ah Igual lo he hecho que si No de rato No de rato No de rato No de rato Ma te rato Estás una pared ¡No rato En esta manera Serla Tenga Me defence Ótiles Después dices Ese ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!